Bono de 18 mil pesos. Arrancó la segunda etapa de inscripción. ¿Qué más se necesita ahora? Ancés habilita este jueves la presentación de la declaración jurada y la carga del CBU para quienes soliciten el refuerzo de ingreso para quienes reciben el bono de 18 mil pesos. El bono de 18 mil pesos es una política de asistencia que se abonará en dos cuotas de 9 mil pesos en mayo y junio. Los grupos que pueden acceder son Monotributistas sociales Monotributistas de categorías A y B Trabajadores informales Trabajadores de casas particulares Desde el 21 de abril se puede acceder a mi Ancés con CUID y clave de seguridad social para actualizar los datos de domicilio y contacto. Esta primera etapa de inscripción y actualización de datos de contacto continuará abierta hasta que todas y todos los que necesiten puedan anotarse. A partir de este jueves 28 de abril comenzó el segundo tramo de la inscripción, para la cual se deberán seguir los siguientes pasos. Ingresá a mi Ancés con CUID y clave de seguridad social. Elegí la opción refuerzo de ingresos. Completá la declaración jurada y cargá un CBU de cuenta bancaria. Es requisito que la cuenta esté a nombre del solicitante. Finalizá la inscripción. El 5 de mayo podrás consultar si tenés derecho al cobro. Suscríbete al canal y activá la campanita para saber cuando subamos más información sobre este tema. Regálame un me gusta, compartí los videos y dejá tus comentarios. Gracias.